Los invitamos a que nos sigan en Facebook y Twitter bajo el nombre de Unión Universitaria. Como parte de este compromiso universitario, los estudiantes y las autoridades serán testigos de la liberación de palomas como símbolo de la paz. Por la Unión Universitaria y por ustedes, 11-11. Los invitamos a que sigan disfrutando este evento y se sumen a la causa generando buenas acciones. Agradecemos a toda su compañía y que sigan disfrutando este evento. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!